Él tiene tanto que ganar con esto como nosotros. Barit, bienvenido a Durrow. Ha pasado mucho tiempo. Gracias por reunirte conmigo, señor. ¿Has recibido nuestro regalo? Especies exóticas, todas nuevas para mí. Estoy impresionado. Es una muestra de lo que vendrá. Pronto Dublín será conocida como el pilar del comercio en Irlanda. Larga vida y próspero reinado, mi rey. Tu gran lealtad me honra. Tú debes de ser Eivor. Tienes mi gratitud por tus generosas acciones antes de mi coronación. Señor. Al parecer, mis enemigos estaban impacientes por acabar con mi reinado antes de que empezara. La vieja historia entre los Winnail del norte y los del sur, por desgracia. Pero yo seré quien escriba su final. Oh, no. Un gran rey debe controlar su territorio. Y eso haré. Si hace falta una maldita guerra, estaré preparado. Dublín tiene mucho que ofrecer. Su comercio y sus fornidos luchadores como Eivor. Dispuestos a combatir a tu lado. Agradezco tu deseo de estrechar los lazos entre Mead y Dublín. Por más que me encuentre necesitado de ayuda, parece que a ti te está socavando tu propia gente. ¿Qué quieres decir? Durante la coronación, unos daneses de Dublín han saqueado el monasterio de Kells. Y se han llevado un libro cristiano iluminado. Tu apoyo me sería de gran ayuda, ciertamente. Pero esa inestabilidad terminaría por hacerme más mal que bien. Parece que el libro es importante. Lo elaboraron los monjes del monasterio de Iona hace unos 80 años, después de que los daneses arribaran a nuestras costas. Se creó para preservar la fe cristiana en tiempos de incertidumbre. Hoy es un símbolo de esa perseverancia. Si recupero el libro y hago justicia con los culpables, ¿recibirías a Varid en tu corte de buena gana? Podría ser. ¿Y esos daneses? ¿Sabes dónde están? En una ciénaga de Innsrow, hacia el norte. Eivor, esto es responsabilidad mía. Quedaos aquí, yo me ocupo. Tampoco he hecho mucho por pararme. Tampoco he hecho mucho por pararme. Tampoco he hecho mucho por pararme. Vale, vamos a ver. La ciénaga de Innsrow. Estos son los que robaron el libro de Kells. Debería buscarlo entre su botín. No deberían verme en esta zona. No. 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 Vale. No es el que estoy buscando. Vale, supuestamente aquí ya no hay nada. Vale, aquí hay otro. Sí, sí, abre bien los ojos, no vaya a ser que venga alguien y te mate. Vale. Coño, ¿tú? ¿Tú? ¿De qué has venido? No. No. Los nuevos amigos no se cansan fácilmente. El libro es importante para los cristianos, devuélvemelo. ¿Cristianos? ¿Ves? Eres un perro faldero irlandés. Yo no lo tengo. ¿Te has enfadado? Anda, no te enfades. ¿Te has enfadado, no? Es muy obvio que se ha venido. Deja sin razones para permitirte vivir. Ah, sé dónde está. En los túmulos de Boyne. Unos tipos extraños me ofrecieron este tesoro a cambio. ¿Tú lo rechazarías? ¿Lo ves? Tú me comprendes. Nos parecemos mucho. Yo bien podría ser tu hermano. No me mates. Thorstein, tu sangre no merece mi acero. Completamente de acuerdo. Ahora esfúmate. Y lo digo en serio. Si te veo por tercera vez, no escaparás. Ah, ya me he cansado de Irlanda. Me duelen los tobillos de danzar en torno a tantos reyes. Aquí no hay nada. Salvo por esto, me llevaré solo esto y esto. Ok. Yo lo hubiese mandado. No por si acaso. Pues es que me salían rentable, sí. No voy a lo ver. ¡Gracias! 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 ¿Eh? Ah, probable es que necesita esto. Bloqueado. Bloqueado estuvo, pero aquí ya he estado yo. Una cueva subterránea. Quien quiera que sea esta parte, es lo que se va a hacer. Ese tiene que ser el libro de Gales. He de averiguar cómo hablar. ¡Vale! ¡Vale! El libro de Gales, tengo que salir de esta gruta espantosa. Claro, esto ya estaba abierto. ¡Vale! 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 Vale. Vamos a ver... Vamos a ver... Esto es una transgresión del más alto grado. Muy pronto se le pondrá remedio, Abad. Te doy mi palabra. ¿El libro lo has encontrado? Su popularidad no deja de aumentar. Este es Eoghan, Abad de Armagh. El libro es para él. Lo recuerdo de la coronación. Espero que no hayas sufrido mucho para recuperarlo. Un pequeño precio para ganar la estima del Gran Rey. ¿Cómo? Señor, fuiste elegido Gran Rey por Dios Todopoderoso. Estos son paganos. Con todo mi respeto. Los nórdicos tenemos el pellejo duro, Abad. Por eso nos aprecian tanto. Solo pretendo advertir a Flann de las posibles implicaciones. Nada más. Y yo las tengo muy presentes, Abad. He hablado más de la cuenta. Debo marcharme. Señor, te ruego que disculpes esta torpe intromisión. No es necesario. Me alegro de que el libro esté en buenas manos. ¡Qué pintoresco! No culpo a Abad por alarmarse. La historia demuestra que tiene buenas razones para ello. ¿Qué noticias traes? Me he ocupado del líder de la Ciénaga. Ya no tendrás más problemas procedentes de Dublín. Entonces debemos centrarnos en el problema presente. Ulster está usando su poder para persuadir a Conaght. Esta alianza debe sofocarse antes de que llegue a más. Para ello, debemos obtener apoyo de los otros reinos. Habla con Kiara, que te orientará para hacerlo. No hombre, no. He de volver a Dublín para reunir hombres y recursos para la marcha. Son bienvenidos. Cuando tengamos suficientes, nos veremos en Knock Free para planear la estrategia. El libro estaba en manos de una secta extraña. Lo obtuvieron por medio de Thorstein. Perdonarlo fue una debilidad. Mi hijo lo sabía. Anímate, Baron. Nos hemos ganado el favor del gran rey. Me sentiré mejor el día en que las dudas no enturbien la confianza de Flann. Regreso a Dublín. Habla con Kiara. Debemos conseguir ya el apoyo de los otros reyes. ¡Alelu! Eivor. Me alegro de verte. Supongo que Flann y Barid han llegado a un acuerdo, puesto que sigues aquí. Así es. Vaya, y cuánto encanto tuviste que emplear en esa conversación. Solo demostré al gran rey que soy una nórdica de fiar. No solo eso. Tú has dejado Huey aquí. Flann siempre aprecio por ti. Estoy convencida. ¿Y es el único? No te andas con rodeos, ¿eh? Tengo ojos. Hemos de granjearnos el favor de todos los reinos que podamos. Flann dijo que podrías ayudarme. Sí. Los reyes de Irlanda llevan tiempo enviando sus quejas a la corte del gran rey con la esperanza de que las atienda. Sus problemas van de disputas ridículas, asuntos importantes. Me he tomado la libertad de revisarlas para escoger las que puedan suscitar una mejor respuesta. Ya veo. A mayor favor, mejor recompensa. Eso es. Presta atención a los palomares. Te enviaré a través de ellos las tareas más destacadas. Si los ayudas a resolver sus conflictos, los reyes nos ofrecerán hombres y suministros para invadir Ulster. Vale, o sea, ok. O sea, ¿eh?